Bien mis amigos, hoy si estoy contento, estoy feliz, creo que hoy me la voy a comer, pero no así como tan fácil, porque hoy tengo un invitado super especial, lleno de talento, sobrado de swing, un hombre internacional, un tipo que me enorgullece ser su amigo y sobre todo que tiene los colores. Los colores de Domingo, los colores de Domingo. Hoy si estoy feliz, agradezco la presencia de mi hermano Domingo, siempre acompañado del aguardiente Jíbaro. Ay señores, que traguito más chulo, yo arranqué adelante, ustedes saben que yo me desespero. Eso no es tramoya, eso no es tramoya, es real. Siempre, siempre es real. Bueno, pues bendíseme, una bendición. Usted está fino, con juguito, y yo le voy a dar como me gusta, coñerito. Señores, recuerden que cuando usted toma aguardiente Jíbaro, está apoyando el consumo de bebidas nacionales y sobre todo, que es como yo, que me levanto todos los días a las 5, aunque bebo hasta las 4, porque esto no la resaca, esto es un trago exquisito. Gracias y salud, bienvenido mi hermano Domingo Bautista. Bueno Philly, me siento honrado, me siento distinguido con esta invitación. De verdad que he venido cargado de muchas emociones, porque sé que vamos a tener un diálogo bien interesante. Eso es lo más importante. ¡Mingada! ¡Mingada! ¡Dímelo, Mingada! ¡Mingada! ¿Y cómo fue que tú viniste de Moca? Bueno, yo nací en la capital, en el sector de Villahuana. Ah, tú naciste en Villahuana. Para los 6 años, me llevaron donde mi padre a Moca, en un campo llamado La Rosa, La Rosa Moca. Ahí yo estuve desde los 6 años hasta los 17. Ya a los 17, retorno a la capital, si se quiere, de forma de... Pero tú no sabías nada de la capital. No, no, yo no sabía nada, no. Mi primer contacto con la naturaleza fue con el campo. Eso quiere decir la vaca, los puercos, los chivos, los platanales. Pero no como dicen, que todos los muchachos del campo han mangado su chiva. No, allá se usaba que los muchachos usaban la burra. ¿Tú llegaste a los 17, o sea que...? No, 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 era... Tú no tenías una que te llamaba. ¿Qué pasa? No, no, no. Pues, hermano Philly, yo vengo a la capital. Yo llegué puntualmente, en el año 1967, a la capital. Llegué de nuevo a mi barrio, a Villajuana, donde mi madre, porque mi padre vivía en Moca, en el campo, y mi mamá vivía aquí. Entonces, pues, ahí comenzaron mis inquietudes. Yo siempre digo que el recuerdo que yo tengo, como que me despertó la curiosidad por los medios de comunicación, era que mi abuela, de parte de mi papá, doña Fefa Peralta, era una mujer muy culta, y era maestra de escuela. Y en ese campo, en el año 60, ahí se recibía ya el periódico El Caribe. ¿Cómo? En mi casa, se recibía el periódico. Pero ese era el único periódico que llegaba. Que llegaba, sí. Entonces, mi abuela, de una u otra forma, me inculcaba, como que leyéramos el periódico. Yo recuerdo que salían unos crucigramas para llenarlo. Y ahí como que eso me despertó inquietud y curiosidad, como periodismo, periódico y esas cosas. La televisión llega al país de manera... ¿Tú eres periodista, egresado? Yo estudié periodismo, primero a nivel de correspondencia. Entonces, te voy a hacer la... Sí, pues hacían correspondencia, todas las clases, había... Ah, escuelas de correspondencia. Por correspondencia. Estaba la Henfield School, que fuera muy famosa. La Henfield School, claro. Sí, sí. Había otra que fue donde yo estudié, difusora panamericana. Ya. Ahí yo estudié periodismo. ¿De Cuba era esa? No, eso era americano. ¿Americano? Americano, sí. Ok. Tenían su sede en California, por ahí. Entonces, yo hago ese curso de periodismo y me incorporé o me ligué al quehacer del reporterismo radial. Trabajé en HIJB como reportero, periodístico. Muy bien. Trabajé en Radio Clarín y trabajé en La Voz del Trópico con Don Mario. ¿Y tú cubrías en la calle cuando estabas matando? No, no, no. Eso era. A mí me despertaba curiosidad y necesidad de esos rebusos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de estar ahí. Sí. En el Liceo Juan Pablo Duarte. Sí, que se quemaba mucha bomba. No, mucha bomba. En la Unión Panamericana. Ya. El altar de la patria, que iban a llevar ofrendas. A ofrendas. Y ahí se almaba un libro. Líos siempre. Eso terminaba un libro siempre. Exacto. Y entonces tú estabas ahí en ese rebus. En ese rebus. Y bien, o sea. Reporteros. Como reporteros. Y entonces, ¿cómo carajo? A ti se te metió en la cabeza y que tú ibas a ser conductor de radio. No, no. Primero radio, ¿no? Mira, la cronología mía es la siguiente. Ya de manera, en los medios. Sí, en los medios. Primero reportero radial. Entonces, yo conozco un familiar muy cercano de Wilfrido Vargas. En el año 72 comenzaba Wilfrido con su proyecto de los beduinos. La orquesta de los beduinos. Ese primo de Wilfrido le comienza a Wilfrido. Mira, Wilfrido. Yo conozco un muchacho que es muy dinámico. Un rubito. Un rubito él. Que es muy dinámico. Un rubito. Y se mueve, y se mueve. Necio, necio. Sí, sí, así mismo. Ese muchacho es periodista y está ligado y sabe lo de los locutores, sabe lo de los periodistas, cómo se mueven esas cosas. Ese muchacho te puede ayudar en la promoción de los beduinos. Entonces, un día me llevó Mil Cíades a la casa de la madre de Wilfrido, que vivía en el ensancho de Luperón, y ahí me entrevisté con Wilfrido, y Wilfrido me hizo la propuesta formal de que yo me... Mira, papi. Así mismo es. Mingo, mire. Los matices. Los matices. Es que hay una foto. Es que tiene que saber qué hay que poner. Así mismo es. Y entonces te dijo que tú ibas a... Que él quería que yo trabajara con él, para que le hiciera la promoción a la orquesta, como ya había la referencia de... Tú llevabas a Diquito, Ibai. Todo. Repartía los discos a las emisoras. De esos de pasos. Sí, de 45. No, no, por eso. Sí, de un lado un tema y del otro lado del otro. De dos caras. De dos caras. Mucha gente de este país. Sí. Aquí hay un grupo de gente que tiene dos caras. Dos caras. Y tú ibas con tu Diquito ahí. No, los muchachos. Francis Boya, Enrique Fernández, nada. A veces. Ustedes hay que dejarle su caras. A veces, a veces. No siempre. ¿Cuánto tú le has dado, más o menos? En esa época eran 25, 30. ¿30 pesos? Pesos, sí. No, ¿cómo vas? Sí, en serio. ¿Y ellos lo cobían? ¿Por qué se lo cobían? Coño, 25 o 30 pesos. ¿Y hubiera el cielo abierto? Exacto. Ahí viene el domingo con un caballo. Ahí viene el domingo con un asuntito. Entonces, pues yo trabajé con el maestro Wilfrido Vargas en la promoción de la orquesta. Y gracias a Dios, eso fue todo un éxito. El maestro vino con unos merengues muy vanguardistas, revolucionarios. Entonces, finalizada esa etapa, el maestro Wilfrido Vargas comienza a viajar por el mundo. Yo me quedé aquí. También trabajé con el maestro Luis Ovalle. ¿No te dieron visa? No, yo fui varias veces. Pero que ya en esos... Ya no estaba casado. No, no. Ya en esos países era el empresario que manejaba todo. Y ya eran estructuras muy de cada mercado. Por ejemplo, en Puerto Rico, quien manejaba Wilfrido en esa primera etapa era Johnny el Bravo. Ah. El salsero. Claro, claro. El salsero. Johnny el Bravo. La salsa de Puerto Rico. Exacto. Bueno, muy bueno. Bueno, pues yo me quedo aquí. Hago algunos proyectos. Trabajé en publicitaria. Trabajé en trío publicidad. Con Ramoncito Díaz. Después se hizo un programa en el Canal 7 al mediodía. ¿Llamado? ¿Llamado de televisión? De televisión, sí. Ahí trabajamos juntos Richard Douglas y Domingo Bautista como asistente de producción. Pero Richard cree que es un muchachito todavía. No, pero Richard tiene que tener 70 ya. No va a matar. Tú sabes que él no mata. No, Richard tiene que tener como 60 y pico. Entonces, estamos hablando ya de los años 80. Sí. El maestro Rafael Solano, Cecilia García, Mac Cordero y el actor Víctor Fernández. Eran los talentos. Don Víctor Fernández. Don Víctor Fernández. Una estrella. No, y una estrella. Y una estrella. Entonces, Richard Douglas y yo trabajamos como asistente de producción en ese proyecto. También muy exitoso. Yo veo en un momento que hay una promoción en el Canal 13. Pero entonces, ¿cuál era tu gente que tú veías y tú decías, así que yo quiero ser? ¿Tu guía? ¿Los presentadores? Sí, los presentadores. Oye, ¿qué pasó? Y esto yo lo hago ahora como una reflexión. Cuando yo llego al Canal 13, que la oportunidad me la da Sommer Carbusia, para participar en Radio TV, que Radio TV era un magazine, una revista de farándulas, si se quiere. Eso fue muy exitoso. Nosotros, pues, desarrollamos un segundo proyecto, que ahí es que yo digo que Domingo Bautista conectó mucho con el público, con el segundo proyecto, que se llamaba Super Éxitos. Lo hacíamos en el Canal 13. Sí, que era un programa sencillo, colocar videoclips, y yo me hacía acompañar siempre de un animador de la radio. Ese era el formato. ¿Cuándo empezaron las mujeres detrás de ti? Las modelos, sí, las modelos. Sí, ahí por dónde empezaron también. Exacto. Bueno, tú guisaste bien. No, no. Porque aquí no está la doña. Es la verdad. Tú guisaste. No, no. Las energías de aquellos años, sí. Tú estabas bien, un jovencito, un jovencito. Sí, la carnita. 24, 25. La carnita de peluche. Tú me... Mangate. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, Filo. Lo estoy dejando ahí, pero me gusta que tú me digas. Pues mira, hicimos el programa Super Éxitos. ¿Super Éxitos? Sí, que fue un éxito, un éxito. Yo lo recuerdo. Yo recuerdo que nosotros pues ahí invitábamos a los animadores pegados de la radio. Así es que llega Michael Miguel. Así es que llega el... Que tú eres su profesor y él nunca lo ha querido recortar. Él no lo ha querido aceptar, ¿no? No sé por qué. Y él es buena persona. Y es un loco bueno. ¿Tú sabes lo que dice Michael? Que el día que él llegue al poder político, porque él tiene vocación política. Pues bueno. El primero que va a fusilar es a ti. Es a mí. Coño, pero ¿cómo? ¿De qué mal agradecido? No, porque yo he vivido relajando sus posiciones políticas. Pero es que él no tiene que... Él tiene que darse cuenta que no. Ah, pero él va a hacer la revolución. Sí. Él va a hacer. La que maldita revolución se está cobrando ahí en el clínico. Tranquilo, buscando en su cuarto. ¿Cómo es que él quiere pelear? No es una necesidad. Pero él entiende que las necesidades del pueblo... Pero tú creaste toda una estructura diferente de hacer animación en interrupción. Yo he dicho que al yo ser promotor artístico y en esos años tener como un contacto muy directo con los animadores radiales de la época, entre otros Rubén Camilo, Don Willy Rodríguez, Nelson Rubi, Miguel Ángel Herrera, Willy Rodríguez, Francis Boya, Enrique Fernández, que eran los locutores muy populares de esa década, ¿no? Pero que eso era... No, estrella, de radio. Pero que era más circunspecto. Bueno, tú sabes que el disyoki de radio... Tenía un poquito más... La rigidez era mucho en la televisión. En la televisión. En la televisión. En la radio había un poquito más de libertad, pero nosotros rompimos eso. ¿Cómo fue que Michael llegó a tu vida? No... Porque yo vi un video de Michael. Sí. Lo vamos a poner aquí. Yo tengo que ver eso. Porque él era como una cosa extraña. Y entonces... ¡Malditos aquellos que crean ídolos de barro! Pero ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo fue? Él vio y llegó para allá. ¿Y tú le dijiste, ven? No. Como te decía, el programa, el formato era que yo me hacía acompañar siempre de un locutor de la radio. Una persona. Exacto. Sí. Entonces, cuando Michael llegó con esa estridencia y con esa vitalidad y que se tiraba al suelo y daba una vuelta en maroma, aquello fue, imagínate, venir de un Jackie Muñoz del Risco. Se improvisa... Pero que... La palabra, pero nunca las he ido. Nunca las he ido. Pero tú ya habías hecho ese tipo de animación. Sí, pero no tan fuerte. No tan fuerte como Michael Miguel. No, porque Michael era... No, no era tremendo. Terrible. Muy fuerte. Y hacía volteretas. Sí, sí. Era una vaina como lojísima. Pero entonces... Y entonces él decía, sin drogas, sin vicios. Yo soy el mejor. Michael Miguel Oden. Sin droga, sin vicios. ¡Demonio! Y después demonio. Sin droga, sin vicios. ¡Demonio! Pero coño, Michael. Por favor, ayúdanos ahí. Pero entonces, hubo secciones en tu programa que han sido... Que han marcado tendencias y que marcaron un tipo de cosas muy diferentes. Cuando tú tenías a Boyon... Boyon Carvajal dando fusta. Con la fusta, don Boyon Carvajal. Sí. Nosotros tuvimos un elenco muy variado. Y después vino... Don Guillermo. Don Guillermo, que eran los compadres. Que se quillaba contigo. Sí, no, y era mi compadre real. Pero era mi compadre real. Yo le bauticé una hija a él, y él me bauticó una hija a mí. Mi compadre, don Guillermo. ¿Tú una de las mellizas? Sí. Nos relaja. ¿Tú nada más has tenido hijos con tu esposa? No, con mi primera esposa, Charo, y con Vanessa. Y con Vanessa. La mamá de Rancés, de Manny Peralta, y de Carlos. Trabajadores, Jesús, ya ellos salieron a ti. Sí, están tirados. ¿Es verdad que dicen que tú eres duro, duro? No, no, yo no soy duro. ¿Y qué? Yo soy tímido con el dinero. Yo soy tímido. ¿Cómo tímido? ¿Qué no te gusta? No me gusta. Esa vaina. No es que no. No. No le tengo miedo. Oye, tú tienes una opulencia, amigo. Tú eres rico. No, yo no soy rico. ¿Qué pasa? Yo estoy hociando. No, todavía tú estás hociando. Yo estoy hociando. Pero porque tú quieres. No. Porque tú tienes una mansión. Tienes carro por pipa. Pues tú te pones en un carro diferente todos los días. ¿Quién es que te da todo eso carro? Los intercambios, las relaciones. Tú eres el rey de los intercambios, amigo. Bueno, cuando eso funcionó, yo fui un beneficiario de ese tipo de negocio. ¿Cómo era? Pero ya eso desapareció. ¿Cómo era que tú...? No, por ejemplo, un día me encontré con don Jacinto peinado. Yo vi que el gordito se rió conmigo. Digo, este me le tiro yo. Don Jacinto, yo quiero pasar por la delta. ¿Y el montado? Un Toyota. Un Toyota. Un Toyota, sí, sí. En la delta. En la delta. Después negociamos dos volvos. El S40 y el S60. El mejor montado era tú. ¿No había ahí que el ocultorcito de esos? Sí, ¿qué? Vaina chatarra, vaina chevrole. Vaina guayando la goma. Volvo, volvo. Un volvo. Domingo, tú has tenido muchos procesos en tu vida que te han hecho seguir siendo una persona joven. Fíjate que aunque tú tienes una edad mayor que la mayoría de los presentadores, tú sigues siendo un referente para la juventud y también un ícono del pasado. Fíjate que en el caso de perdone la hora, por ejemplo. Sí, sí. Yo duré tres años allá con los mil años. Tú tenía una sección ahí. ¡A tiro limpio! ¿Por qué? Ahí fue que yo le pregunté. Y la gente recuerda. De eso le digo que tú te buscaste. ¿Cuál fue el que más te...? Hubieron muchos. Pero el que yo siempre recuerdo es, todos conocemos lo rígido, lo psíquico, rígido, formal que era el licenciado Atuey de Gans. Atuey, sí. Y muy contundente. Y con una respuesta siempre. Entonces, ahí fue yo le pregunté, licenciado, ¿cómo usted se pone heavy? ¿Cómo tú te pones heavy? ¿Y qué dijo el hombre? Usted me está faltando el respeto. ¿Y eso es tú? Licenciado, esto es más gozado, ¿no? Eso es chévere. Eso es chévere. En Atiro Limpio también tú te vas compartiendo ahí con... Con Celine Mendes. Ah, Celine. Celine, con Anabel Alberto. Y Nicauli. Y Nicauli, por supuesto. Nicauli, claro. Hacía una bellísima pareja. Sí, no, muy buena. Muy buena, muy buena. Yo no sé si tú has visto una donde Celine le pregunta a Freddy Barajóico de un desfile que había y que unos tipos se le metieron en la mano. Sí. 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 Él estaba metido en Cristóbal Colón. ¡Colón! Él mismo. Y le iban metiendo por el palito. ¡Colón! 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 ¡A ver, hijo! ¡Colón! Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que fue cuando tú tuviste que disfrazarte de Cristóbal Colón. El padre me cayó atrás y era haciendo un coro. ¡Colón! 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 Y a medida que yo chichaba cuadras, más gente se llevaron hasta la española. ¡Colón! Después le cayeron al mandrazo. Él me lo contó él mismo. ¿Él te lo contó? Sí. Él se cuenta, él lo hizo. Él me dijo, dije. Él lo hizo, perdón. Todos tigres del diablo me cayeron atrás. Al mandrazo limpio después le cayeron. Mingo, pero entonces, vamos a ver. Toda tu etapa ha sido como diferente. Sí. De repente tú eras el dueño de las tardes. Sí, sí. Y yo llegué a un momento en que la super revista. Tarta y la super tarde. Y la super tarde era el bastión. Sí, sí. Todos los comerciales del mundo. Todo bien. Todos los artistas. Todo el que quería pegarse era por ahí. Así es, sí. Bueno, el programa fue el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Yo permanecí en Color Visión con la super tarde, mantuvimos 18 años. Y con la super revista, 25. Ah, mi Dios. Sí. Fue titánico. Pero, pero, pero bien. No. Excelente. Yo siempre hago y doy el mérito de que ese fue un trabajo posible porque yo me rodeé de un equipo muy interesante. Cuando tú presentabas a la Cocoban allá. No, no. Eso se llenaba de gente. Eso se llenaba de gente. Yo quiero decirte y voy a confesarte que yo fui público ahí. ¿Cómo el público de la super tarde? ¿Cómo viste? No, yo fui a ver a la Cocoban. ¿A la Cocoban? Compré de ella y yo tenía que ver a Pochi. Y yo miraba a esta barra y yo decía, wow, mira Domingo allá. Loco, por ahí te ha dado un abrazo. Tú era demasiado. Pero mira cómo es la vida. Mira cómo estamos aquí. Estamos aquí hablando. Aquí estamos hablando. Y hemos trabajado juntos. Y hemos trabajado juntos. En la emisora. Y radio, sí, todo eso. Qué bueno, ¿verdad? Mingo, tú has hecho películas. Sí, tres películas hechas. Feo de noche y lindo de día. La que hizo David Collado, ¿cómo se llama? Puesto para mí. Puesto para mí. Sí, muy bueno. Hice otra. ¿Con quién fue? Fueron tres películas. ¿Por qué tú no has vuelto a insistir? No sé, no me han llamado. Fue buen actor. Sí, sí, sí. Se te nota como ese swing. Esa vaina. Y el empresario en una. Ese mismo. Empuesto para mí, ¿no? Empuesto para mí, sí. Tú era como un empresario. De la disco, de la radio. Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, entonces, ¿cuántas mujeres han pasado por tu vida? Tú sabes que yo he sido un tipo tranquilo. Honestamente, te lo digo. Sí, de verdad. Uno tiene momentos para esas cosas. Son etapas. Desde qué tiempo ya tú no estás... Porque, perdónenme la obra, yo supe que tú tenías... No relajes. Dije que una de las bailarías... No, no, qué padre. Dije que... Esperate, no. ¿Cómo que...? No. Vengo. De la gente muy chiquita. Yo era conservador, un tipo muy... Yo era tímido. Ahí todo el mundo hizo. Mira, yo era tímido. Entre tú. No, Ivi, igualmente. Traimundo, Ivi. Y Luisín. Y hasta Manolo hace una coja en su colita. ¿Tú crees? Sí. Es como le van a hacer caso a Manolo. Manolo es demasiado feo. Pero es talentoso. No, sí. Entre ella. Él era feo, pero ahora es talentoso. Mi hermano Manolo, te quiero. Ay, ese mío no ha querido venir a Entre Trago. ¿No quiere venir? Es el único que no ha querido venir. Todo el mundo ha venido. Mira, Nagüero, Bolito, el mundo. ¿Qué hacemos, Manolo? Manolo. Y yo lo quiero, Manolo. Lo quiero matar a veces. Mira, mingada. Vamos por partes. Como ya que el destripador. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la super revista? Después de tantos éxitos, tú dejaste esa vaina como de golpe. Oye, ¿qué pasó? Yo llego a color visión de las manos. O con el soporte del empresario Adriano Rodríguez. De don Adriano. Don Adriano Rodríguez. Un empresario exitoso en el negocio de la televisión. Esa relación fue armoniosa y exitosa. Las dos cosas. ¿Qué pasa? Don Adriano, lamentablemente, entre una... Tenía un porcentaje ahí. ¿Eh? Tenía un porcentaje. ¿Un porcentaje o eran socios? No, éramos socios. Éramos socios. Sí. No había acá el micrófono. Sí. Ahí se con... Ahí ya. Sí. Entonces, lamentablemente, con el tiempo, don Adriano, pues, entre una situación de salud delicada. Al final murió y yo me quedé solo. Es muy distinto cuando tú eres el todólogo en un proyecto a cuando tú tienes todo un equipo que cada quien hace su labor. Por ejemplo, don Adriano era el que manejaba la parte empresarial de los programas. Es decir, ese manejo publicitario, esas cosas, era el que manejaba eso. Tú no matabas como tal. Sí. Bebeto... Y cobraba un poco. Exacto. Bebeto era la producción y yo el talento. Eso funcionó perfecto. Pero, en la medida que se fueron, pues, desmembrando el equipo, me fui yo quedando solo y me convertí en un todólogo. Yo tenía que hacerlo todo. Producir, vender, cobrar, facturar, todo lo que implica mantener un proyecto. Entonces, esas cosas fueron bajando, bajando, hasta que en un momento, pues, yo tomé la decisión de dejar el proyecto. Porque ya me sentía muy agotado. ¿Cuántos años tiene Domingo Latino? Domingo Latino va a cumplir, ahora en septiembre, 35 años. 35 años, dando cajetas. Ese programa siempre ha sido un bastión. Ese es como tu casa, donde tú te sientes bien. Sí, sí. Digámonos. Porque en la televisión, tú, obviamente, con todo ese aparataje, toda esa gente que estaba al lado, funcionaba muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Pero llegó un momento en que no era sustentable para ti por el esfuerzo. El esfuerzo, exacto. Pero tenía el dinero para poder seguir haciéndolo. Sí, sí, pero el esfuerzo era muy titánico, era muy titánico. Además, hubo un cambio en la industria. ¿Qué cambió en la industria? ¿Qué cambio se dio? Que yo percibí de que si tú no tenías como aliado algún sector económico o al gobierno de turno, pues, es muy difícil mantener un proyecto en el aire. Antes las cosas fluían, llegaban, en función de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu dedicación, de tu rating y todo eso. Tú haces ese mismo esfuerzo hoy, esa misma lucha, y las cosas no llegan. Porque no tienes el apoyo del gobierno. O sea, tienes que bajarte a, ¿cómo se llama? A voy a soñar. Sí, sí, sí. Entonces, yo soy un hombre del espectáculo. Yo no soy un hombre de la opinión política, ni de la opinión social. Pero qué raro que tú no has incursionado, siendo un hombre tan querido por el pueblo, como tan potable y tan cercano a la política. ¿Por qué tú no has incursionado en el área política como tal? No, no, porque, te confieso, porque no la siento. No me gusta la política. No está en mí. Yo soy lo que digo que para ser político se requiere de una estirpe que yo no tengo. Y hay que saber mentir también. Yo soy un tipo conciliador, armonioso. Y hay que decir mentiras también. Bueno, imagínate. Compañero, venga mañana y nos va a dar una cosa. Y no dan nada. Yo tengo un amigo que... Ojalá ahí me estés viendo. Y él me dijo, ven mañana. Yo me senté en la oficina, en el ante despacho. Y él me vio y dijo, ya llegué, no te preocupes, y se metió. Y salió con el celular apagado. Y dije, no, no, ya estoy llegando. Te hablamos mañana. No, no, no. Pero ¿y cómo tú lo haces eso, mi amor? Para ser político hay que nacer con eso, entiendo yo. Hay que trabajar mucho en esa parte. Venga, entonces vamos a ver lo de los colores. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nació esa vaina de los colores? Porque tú siempre has sido como elegante, bien vestido, bien portado, con tu pañuelo del mismo color de la vaina. Sí, sí. Una vaina, pero como que de repente. Fue como una explosión. ¿Y los colores? Y salió ese pájaro. Eso es como un color de pájaro. Eso es rojo, azul. Verde, amarillo. ¿Cómo fue eso, mi amigo? Oye, ¿cómo se dio eso? Estando nosotros en Radio TV, nosotros dramatizamos, dramatizamos un asalto en un establecimiento. Eso lo difundimos en el programa Radio TV, la dramatización. ¿En el Canal 4? No, en el 13. En el 13, sí. Y eso creó un revuelo social. Como que hay un asalto. Hay un asalto. Eso hasta, según me informaron, hasta el presidente Balaguer preguntó, ¿es cierto que hay unos asaltos? Y tuvieron que explicarle, mire, presidente, no fueron asaltos reales, sino que en un canal dramatizaron un asalto y eso creó cierto revuelo. Cuando pasó eso, a mí la Comisión de Espectáculos Públicos me suspendió utilizar los medios de comunicación. Porque ya ahora no es nada. Sí, ahí en esa etapa estaba Doña Oneida Zaya. Ay, ay, ay. Doña Oneida Zaya. Doña Oneida Zaya. Y después tuvo... Entonces me suspendieron por 20 días para yo no salir en ningún medio, como un castigo, ¿no? Para ayudar. Porque había creado alguna alarma. ¿Y qué pasó? Cuando se cumplió la penalidad, los 20 días, a mí me hicieron un gran recibimiento en la parte frontal de TV 13, que estaba ahí en la pastel... En la pastel con Santiago. Con Santiago, sí. Entonces ahí me recibieron con dos orquestas. Un gran recibimiento, ¿no? Ahí estaba la Chicán. Entonces, en su montaje bien. Sí, sí, muy bien. ¡Guau! Sí, sí. Un bebé, toda esa gente, hermano. Un bebé con su cabeza. Sí, sí, sí. Y eres genial, ¿eh? Sí. Entonces estaban la Chicán y la New York Band. Cuando yo llegué a ese recibimiento, yo llegué vestido totalmente de rosado. De rosado. De rosado con un peto bismol. Sí, así me lo puse yo secada. ¿Qué peto? De peto bismol. Ay, padre. Y eso fue otro rebudo de comentarios. No fue más grande porque no había redes sociales todavía. A eso íbamos. Tú te me dices que hubiese habido redes sociales. O redes sociales. Redes sociales. Ajá. Entonces... ¿Cómo tú has manejado lo de las redes sociales en los últimos años? Bueno, yo estoy en Instagram, yo estoy en Facebook. Domingo, yo no soy tan militante. Pero tú, Ivana, no le respondes. Tú no tienes tu género. Tú es que no tienes género, Tadodón. Tú tienes poca tasa de rechazo, Domingo. Sí. Pero entonces lo de los colores. Vamos a ver. Cuando pasó ese evento, tú decidiste entonces que eso te había llevado tanto la atención a la gente que tú te ibas a quedar con todos esos colores. Sí, no, no. Yo lo que vi que impacté mucho con el traje rosado. Digo, no, pero voy a mandar a ser el verde, voy a mandar a ser el rojo, el amarillo, el mamén, el azul, el mostaza, el mostaza. Y había otro que le llamaban Fusia. El Fusia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fusia. El Fusia. ¿Cómo es eso? Yo hice varios Fusia. Domingo, hay uno de esos vestuarios que yo creo que tiene que ser la cosa más rara que yo he visto porque, óigame, un traje de Flamengo. ¿Tú te has puesto eso? No, pero yo, la gente... Yo lo vi. Es un escándalo cuando yo me lo compro. ¿Cuánto tiempo tú le das, más o menos, de descanso? En televisión yo le doy seis meses y siete. Porque es que impacta demasiado. Se le queda a la gente. ¿Se pone loco? El flamenco te lo voy a prestar. No, mira, porque me acuerdo yo, el flamenco, el flamenco, el flamenco. Oye, un flamenco, ¿no? Te he visto con vaina de navidad. De corazón. De corazón. De fabuloso. Mingo, ¿y tu esposa no te dice nada? Ella dice que yo estoy loco. Dice Vanessa. ¿Y qué dice Vanessa? No, yo le digo. Pero Mingo, no te vayas así. Siéntate, vamos a hablar. Yo le digo, de esto que vivimos. De aquí que estamos ganando. De aquí que sale el chelito. Venga, entonces, vamos a ver. Después de todo, toda esta baila de los colores, de la baila, tú decidiste que tú no ibas a trabajar en ningún lado, a menos que te contrataran pagándote tu cuarto. Es tan caro porque tú como que has durado poco. Porque tú fuiste a sábado extraordinario. Duré tres años y medio. Son buenos. Tres años y medio. Está bien, yo pensé que era menos. Una cosita bien, de despedida, de despedida, cosita sabrosa. Y ahora estás. Ahora estoy en el Super Meridiano. En el Super Meridiano con Bebetá. No, estoy ahí con Carlos Bautista, el empresario. ¿Es verdad en el canal? En el canal 33. En el 33. Ahí estamos. En el Super Canal. Ah, sí, ¿verdad? Que es reciente. Sí, sí. Muy reciente. Y sigue siempre con el programa basado en el Domingo Latino. Domingo Latino. Que ahí tú tienes tu intercambio. Ahí está todo. Ahí es. De ahí es que... Hasta farmacia es ahí. De todo. De todo. Mingo, entonces, ya me hablaste de las redes sociales, de que tú no eres tan... Activo. Pero la gente sí te da mucho cariño porque cada vez que tú pones algo a mí me llegas tú sabes que yo te sigo. Estoy no a las teorizaciones que yo hago. Me llamo a las conceptualizaciones. Mingo, entonces tiene como ese espíritu para tú decir. Entonces, ¿cuándo vino lo de Parabán? ¿Cómo vino eso? Sí, ¿cómo vino? Bueno, nosotros llegamos a Color Visión un 4 de febrero de 1990. Pero ese es el tema del 90. Sí, del 90, 91, 92, por ahí. ¿Qué pasó? ¿El Cherito cuántos años era que tenía cuando falleció? 47, 48 años. Muy joven, muy joven. Ah, que le empezó muy chiquito porque su papá era... Don Chery Jiménez. Don Chery Jiménez, fundador de los Beduinos y de la New York Bank. Claro. ¿No te han pedido dinero por eso? No, no, todo lo contrario. Eso se ve como una vinculación histórica, artística. Sí, de hecho, uno de los momentos más históricos de los premios soberanos fue la banda de New York Bank y cuando tú entraste y bailaste el tema y esas cosas. Sí, 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 sí. ¿Qué tanto la gente te dijo de eso? No, no, sí, hubo una reacción unánime. La idea de eso fue... Creo que fue el mejor momento de ese año. De ese año, sí. Claro. Sí, Edilenia fue la productora y la ideóloga de ese segmento en el reconocimiento que le hicieron a la New York Bank y por la identidad que yo tenía con el grupo pues ella me invitó también a participar y realmente fue una noche maravillosa, encantadora, espectacular. Vamos a entrar en el punto de ahora. Ahora. Venga, la gente ha estado viéndote con 25 libras menos. Sí. ¿A qué se debe realmente eso? Primero, es un asunto de salud. Primero, yo mismo tomé la decisión. Segundo, es un asunto también de imagen. Como yo iba a entrar al proyecto del 33, quería venir un poquito más refrescado, si se quiere, porque yo tenía un sobrepeso. Yo llegué a tener 185 libras. ¿Y eso es mucho? Es mucho, demasiado. No, no, porque tú eres alto. No, no. Yo ahora mismo estoy... Yo ahora mismo... No, pero tú tienes tamaño. A ti te... Se te distribuye. Tengo dos pulgadas, máximo. más, más. Entonces, de ahí vino la idea mía de someterme a un régimen alimenticio, porque debo admitir públicamente que yo tengo unos hábitos alimenticios muy rudimentarios. Yo no soy un hombre fino, yo no soy gourmet. Más o menos, ¿cuál es tu...? Bueno, por ejemplo, mi plato preferido, un buen patimondongo con arroz blanco, costones y aguacate. Es que tú no tienes edad de eso. Es que, ¿de comer qué? Patimondongo. Patimongo no. Es pre-delicioso. Pero patimongo no. Es que eso es para gente que bebe romo a pico boté. Eso es pobrero, amigo. Todo un hombre artista. Tú tienes que comer ensalada. ¿Cómo? Gourmet. Baina gourmet. Un salmón. Un salmón. Una cosita. No, a mí lo que me gusta por ejemplo son seis albóndigas bien guisadas. Cebola. Cebola de la granja. Yo disfruto a plenitud un locleo de salami. Oye, que por cierto, acuérdate que yo estaba en el Masterchef y tú fuiste uno de los invitados. Yo intenté hacer un locleo de salami. Y se puso. Eso picaba porque yo cogí una baixa que no era. Yo estaba sin los lentes. Yo sin los lentes veo poco. Y cuando yo le hice así, le eché una buena se llama paprika o algo así. Y eso picaba como el diablo. Eso picaba. Cuando yo me lo cogí, no le decimos esos sabores y el pobre. No, no, no. Pero amigo, el cariño de la gente y todo lo demás y el respeto que la gente siente por ti ha hecho que precisamente que te veas delgado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La gente se preocupó. Se preocupó. A mí, de hecho, me llamó mucha gente y me dijo, tú que conoces a Domingo, dime qué es lo que está pasando. Sí, no, no. Pero dime la verdad, en serio. Y ahora tú me dices que es por un asunto un requerimiento médico es un asunto de salud, de imagen y yo que me siento muy bien. Yo tengo una dinámica de vida muy práctica. ¿Cómo haces ejercicio? Pago ejercicio. ¿Tienes sexo cada seis meses? No, al año, anual. Ahora es anual. Ahora es anual, ahora es anual. No, no, no creo. No creo. Tú eres un hombre proactivo. No, siempre lo fui. No fuiste, no lo eres. Mingo, ¿qué? Mingo, entonces, además de este proyecto nuevo que te vemos ahí. Del supermeridiano. El supermeridiano. Una vaina, un bastión. No, está muy bien. Está muy bien. Tres meses en el aire. Eso es local en Estados Unidos. Sí, eso es local. Exactamente. Una vaina, pero impresionante. Exactamente. La cantidad de reportes que yo recibo de eso. Sí, sí, sí. Me dicen, tú viste lo que digo. Me manda pedazo. Yo digo, eres mi amigo y yo no soy, yo no tengo nada que ver con eso. No, porque es que él está desbocado. Sí, te lo he dado. Porque es el personaje. Es un personaje. Ese no soy yo. Tú eres así. Porque tú vienes con eso arrastrándolo desde la tiro limpia. Desde la tiro limpia. Tú le dabas a todo el mundo con todo y ahora le estás dando a todo el mundo con todo. Yo vi un video tuyo hace poco de cuando fue, ¿quién fue? El Zafiro. El Zafiro. No, no. El Zafiro no tiene madre. ¿Qué tú le decías? Con los zapatos de Madora. Esos zapatos, ¿quién te los dio? Y la pelada de Sandy Ray. No tenía madre. O sea, tú siempre has sido un fresco, Domingo. ¿No te han querido partir la boca, Domingo? No, no. No te ha parado nadie afuera. No, porque la gente lo asume como una chica. Y el Magín, que tú lo pusiste a bailar, Dígame. Como Juan Gabriel. El pasito de Juanda. Juan Gabriel. Coño, Domingo, tú eres una estrella. Gracias. De verdad que me honra ser tu amigo. Tú eres mi hermano. Me gusta esto. Que yo sea hermano de gente rica. Lo más importante de los medios es tener hermano con cuantos. Porque algún día se le tira y te quito aunque sea dos mil. Porque un dos mil me va bien. Yo con un dos mil lo hago. O sea que tú entiendas. A ti te sale un guaraguanón y la vea. ¿Un qué? Un guaraguanón. ¿Qué es lo que un guaraguanón? El que sabe guaraguanón. Que yo lo anuncio. Y tú te comés el intercambio. ¿Cómo que? Yo cojo lo que sé. Yo me doy mi aguardiente jíbaro. Esto es mentira. Yo le digo mentira. No, pero de verdad me habla. Oye, para ir para relajar. ¿Estás en serio? Vámonos, señor. Gracias. Yo feliz, feliz mi hermano Fili Rodríguez. Hoy estuve conversando con alguien que ustedes si no se divirtieron yo soy el que estoy mal porque yo sí le he pasado bien. Gracias a mi hermano Domingo Bautista por permitirme entrevistarlo y tenerlo en este entretrago especial. Gracias a aguardiente jíbaro. Gracias de corazón. mi hermano Domingo. Salud, 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 salud. ¿Está bueno? No, no, está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno.